Bienvenidos a una entrega más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero referirme al tema Elegir a un juez. Y esto a propósito de lo que ha pasado en Estados Unidos estas últimas semanas, por el fallecimiento de la que fuera miembro del alto poder judicial en Estados Unidos y después el proceso para elegir su sucesora que finalizó este fin de semana, como ustedes bien saben. Antes de ir directamente a las observaciones de esta elección, quiero referirme al gnosticismo. Quizás a usted le suene medio extraño que tenga que hablar de esto. Y tal vez también no sabe exactamente qué significa el gnosticismo. Bueno, el gnosticismo es una filosofía que establece, en términos generales, la supremacía del mundo espiritual sobre el mundo natural o el mundo cotidiano o el mundo de las cosas simples de la vida. Y un poquito más sofisticado es la supremacía del mundo espiritual sobre, por ejemplo, el mundo de la ciencia o el mundo científico. Hay una separación, pero luego también hay una supremacía y en algunos casos directamente un desprecio precio absoluto hacia este mundo natural o el mundo de la ciencia. Exponentes de este gnosticismo lo podemos encontrar en los Amish, por ejemplo, o en los Cuáperos. Contra esta filosofía escribió el apóstol Juan en su primera carta. Él combate directamente este gnosticismo porque esta filosofía había impregnado a la iglesia de aquel tiempo planteando la idea de que Jesús fue solamente espíritu y que no fue tal la confesión o la predicación de que también fue un hombre. Solamente decían que era un espíritu. Y contra ese error o también esa supremacía o ese desprecio hacia la naturaleza humana de Jesús es que escribió el apóstol Juan. Por eso en un momento dado él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. O sea, no estamos hablando de un espíritu, según lo que decía Juan, sino que está hablando de una persona de carne y hueso. Ahora, esta filosofía, este gnosticismo está presente, está presente hoy día en muchas comunidades de fe, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo usted puede saber si es gnóstico, si hay gnosticismo dentro de sus creencias? Bueno, revise, revise cuál es su valoración del mundo, del mundo natural, del mundo cotidiano, del mundo de las cosas, de lo que pasa fuera de sus comunidades, de lo que está pasando en el mundo en el cual usted está viviendo. ¿Qué relación tiene con eso? ¿Quiere saber más si es o no es gnóstico? Bueno, revise si acaso tiene confundido el verbo ser o estar. Porque Jesús dijo que ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Los gnósticos confunden todo. Y los gnósticos simplemente dicen que lo que pasa fuera en el mundo, eso no es incumbencia de la gente de fe. Y que las comunidades de fe no tienen por qué preocuparse de lo que pasa fuera de sus contornos. Es usted gnóstico. ¿Qué piensa de que una persona común y silvestre o personas que ejercen el poder reciban Biblias de regalo? ¿Qué piensa de eso? Porque si usted cree que a aquella persona al leer la Biblia no le va a pasar nada, porque no tiene una relación de fe, no tiene un vínculo con Cristo a través de la fe, porque si usted piensa eso, entonces usted es un gnóstico. Y esa, repito, esa filosofía está impregnada hoy día en muchas, en muchas comunidades de fe. Hay una enajenación, hay un divorcio frontal con lo que pasa alrededor. Y entonces dicen que, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, referirme a esta elección de un juez, es probable que lo vean con sospecha, no tengan interés y a lo mejor apaguen y se acabó y no ven más. Porque consideran de que eso es mundano. Ejercen este divorcio entre el mundo espiritual y el mundo natural o el mundo de las cosas. Para un gnóstico, Jesús tiene un señorío parcial. Él no es señor de todo. Creen que solamente él es señor de solamente de los que creen. Usted sabrá si es gnóstico o no es gnóstico, sino según estas simples pinceladas. Respecto a esta filosofía que, yo insisto, está presente hoy día en muchas comunidades de fe. Están los pietistas, están los espiritualistas, están los inclinados al misticismo, los que más han asimilado esta filosofía, este gnosticismo. Dicho eso, paso a decir lo que ha pasado con la elección de un juez en Estados Unidos, porque eso es algo que ha sucedido en el mundo natural o en el mundo de las cosas cotidianas, en el mundo real, si usted quiere. También el mundo real, el mundo de todos los días. Se ha nombrado a una jueza para el Supremo de los Estados Unidos. ¿Y qué tenemos que decir sobre esto? Bueno, el nombramiento, si ustedes pudieron poner atención, surgió directamente de las preferencias del presidente de la República. Y en ese sentido, el procedimiento, estoy diciendo el procedimiento para elegir a los miembros del más alto magistrado, en este caso los de Estados Unidos, depende de la ejecución o el ejercicio de la autoridad política. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Nadie puede negar que se producen compromisos. Hay compromisos. Por la persona que llega y, por supuesto, quien elige, en este caso, a esta mujer, que va a ser parte del Poder Judicial, entonces también entiende que de alguna manera representa sus propios intereses, en este caso el presidente. El presidente hace uso de sus intereses o canaliza sus intereses a través de la elección de una miembro del Poder Judicial. Y aquí viene, a mí me voy a ver, se encienden las alarmas, porque no sé si existe algún otro procedimiento que se pudiera, de alguna manera, implementar para este tipo de casos. Pero yo me pregunto, ¿a dónde está la independencia de poderes acá? Porque siempre se ha dicho que en cada país está la independencia de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y que para el bien de un país, esa independencia tiene que ser absoluta. Y aquí, repito, creo que está en juego la independencia de poderes. Ahora, quiero decir algo en relación a lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 13, porque, a mi modo de ver, desde mi visión, se ha malentendido este pasaje y ha asignado a personas equivocadas, la referencia a la cual se está, precisamente, explayando el apóstol Pablo en esta carta de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿A qué autoridad se está refiriendo el apóstol Pablo acá? Y se está refiriendo a los magistrados. Se está refiriendo al poder judicial. No está hablando de los otros poderes, específicamente. Uno puede, de alguna manera, extrapolar lo que él está diciendo acá, pero, en forma puntual, se está refiriendo al poder judicial. Y es el poder judicial el que es servidor de Dios. Bueno, los otros también, pero aquí específicamente son servidores de Dios. Los que administran justicia en el país que sea son servidores de Dios. ¿Acéptenlo o no lo aceptan? Jesús es Señor de todo el universo. No hay ninguna persona ni nada que acontece en este mundo creado que no esté bajo la autoridad y el señorío de Dios. Él ejerce su dominio sobre todas las esferas del quehacer humano. Y los magistrados son uno de ellos, aunque no sean conscientes. Y un día se les pedirá cuenta como a todos los demás por este servicio que Dios les ha delegado porque son servidores de Dios. Ahora, la autoridad judicial es un pilar dentro de todo país para establecer un mundo ordenado. A diferencia de los políticos, se espera que los letrados o los magistrados apliquen principios. en cambio, los políticos se mueven por intereses. Y ahí es donde uno ve este peligro que un político nombre a un juez. Porque lo que está haciendo un político es canalizar su propio interés a través de esa elección. Y ya saben cuál es el interés. Vienen las próximas elecciones, en noviembre, en Estados Unidos. Entonces, esa independencia tiene que entenderse porque los magistrados, repito, aplican principios. Los políticos aplican intereses o viven por intereses. ¿Qué significa cuando se vive por principios? Cuando usted establece un principio o usted quiere vivir o yo quiero vivir bajo principios, yo pierdo en ese momento la libertad para elegir dónde aplicarlo y dónde no. Por ejemplo, yo puedo decir el principio de estoy en contra de la violencia de cualquier tipo. Venga donde venga y sea donde sea. Si yo digo eso, me hago esclavo de ese principio y pierdo la libertad de aplicarlo en un lugar en desmedro de otro. Entonces, yo no me puedo alegrar porque un grupo ejerza violencia frente a otro grupo y cuando este grupo ejerce violencia yo la condeno. Pero cuando este sí la hace yo no tengo ningún drama. Eso no es vivir por principios. Un principio me obliga a ser consecuente independiente del terreno donde yo esté. Y por eso la justicia es un pilar para mantener la integridad de un país. Mantener un mundo ordenado. Y desde ese punto de vista yo quiero plantear lo que es una desgracia lo que es una desgracia para un país. ¿Cuál es la peor desgracia que le puede pasar a un país? Cuando la justicia es dominada por intereses políticos. Cuando los jueces actúan subordinados podríamos decir a lo que dicta el poder político o una facción política es lo peor que le puede pasar a un país. Y en la misma línea cuando los jueces están al servicio de una ideología o tienen su ideología personal y entonces todo el ejercicio de su autoridad la subordinan a cumplir las metas de su ideología. Esos son dos casos claritos que condenan a una nación a la destrucción. Y usted puede ver en el país que usted está viviendo cómo se da esto de qué forma se materializa la justicia. ¿Cómo es el ejercicio de la justicia? Porque repito si está al servicio de los poderes políticos es lo peor que le puede pasar. Por eso a mí me asusta personalmente cuando hablan de estos jueces que han elegido por ejemplo la que falleció dicen que era una jueza liberal y la que ahora viene es una jueza conservadora. Ya está bien pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Significó que la jueza liberal legisló de acuerdo a su propia ideología su propia ideología su propia visión visión de la vida visión del mundo ¿y qué significa ahora que venga la conservadora? ¿Qué va a hacer lo mismo? ¿Qué va a legislar o va a ejercer la autoridad que le hace encomendada dando respuesta a su propia o a su propio trasfondo filosófico o ideológico lo que usted quiera? Repito se da cuenta que no es tan simple decir ah no lo que pasa afuera lo que pasa en este mundo no me interesa no es una cuestión que me incumba el apóstol Pablo dice que la autoridad judicial es servidora de Dios porque y me acerco al fin de esta entrega la maldad lo he dicho otras veces la maldad tiene que ser frenada la maldad tiene que ser combatida en el país que sea en un país civilizado en un país en vía en desarrollo o un país desarrollado directamente ese papel lo tiene la justicia porque la justicia engrandece a la nación la maldad tiene que ser frenada por dos caminos o por las buenas o por las malas por las buenas es por medio del evangelio por medio del vínculo personal a través de la fe con la obra de Cristo en la cruz del calvario que murió para destruir el poder del pecado y la maldad en su corazón y en el mío y cuando eso pasa surge un nuevo hombre y una nueva humanidad surge una nueva cultura y ahí los países porque la maldad ha sido detenida entonces se logran desarrollar ahora cuando las personas no entienden ese camino no aceptan ese camino no acogen el evangelio pasan a manos del otro poder que en este caso hablamos del poder por las malas que es el poder de la justicia que tiene que encargarse de detener de frenar el mal de hacerle frente de hacerle batalla por eso la elección de un juez no es un juego y el ejercicio de la justicia tampoco si usted desea debajo del video puede dejar un comentario escribirme a mi mail teniendo alguna pregunta respecto al tema o tal vez quisiera sugerirme algún tema que podamos abordar en este espacio y si también tiene interés puede adquirir mi libro que está en Amazon abajo está el link donde usted va a llegar directamente a la página y podrá adquirirlo nuevamente muchas gracias por su tiempo gracias por los minutos que ha dedicado a escuchar o a seguir esta entrega y manténgase sano por favor y será hasta una nueva oportunidad que tengan muy muy buen día